Pero eso tiene que ver con el hecho de lo que amas, de cómo te ves en el futuro. Yo, por ejemplo, ahorita, sí, ya notaron que soy egoísta y hablo mucho de mí. Mi pensamiento es cómo le puedo hacer, cómo le puedo hacer para tener suficiente dinero, sí, es dinero, ingresos para vivir la vida de motociclista. Y no solo tener la moto, porque a muchos nos pasa que tenemos la moto, pero no podemos salir. A otros nos pasa que tenemos el dinero, pero no nos dejan ir. O no tenemos el tiempo, nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestros negocios, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros miedos. No nos dejan hacerlo, ¿verdad? Y es válido, o sea, no es para sentirse mal. Es un caso general. A muchos nos pasa. Algunos, pues sí, se toman la libertad de darle sin mirar atrás, como luego dice el dicho, ¿no? También tiene un precio. Eso también tiene un precio. Por ahí vemos, o no sé si han visto, los que les gusta lo de las motos, al Dubanoc. Esa es su forma de vida. Él vive rodando. Que, dicho sea de paso, es lo que me llama mucho la atención. Para mí el tipo es un héroe. Porque al parecer, él ha hecho la... Él ha hecho la vida. Tiene negocio, no sé, supongo. También patrocinadores. Pero empezó por él mismo. Sí. Ha ido hasta la India. Ha pasado por Rusia en la moto. Entonces... Wow, la verdad que es su espina. Está también moto chido. Está aquí cerca de Irapuato. De mi rancho, que se llama Guarimana. Bueno, por cierto, ya está arreglado el camino hacia el llano de los lobos. Creo que me gustaría llegar, pero no creo que lo logré. Está moto chido que por otra vez... Acabo de subir unos videos de una vez que se perdió. Allá por... ¿Dónde estoy? Por Irlanda, ¿no? No, Irlanda, no. Islandia. Por allá, una cosa hermosa. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo lo lograron, no? ¿Cómo lo hicieron? A mí me interesa saber... ¿Cómo decidieron qué es lo que quería? ¿O el trabajo los llevó para allá? Y de repente se dieron la oportunidad. Obviamente la pasión por las motos... Es lo que los hace rodar, ¿no? Y me pregunto... Es un caso aislado. Son casos aislados. Por eso los vemos como héroes. Porque creemos que ellos hacen lo que... Nosotros nos gustaría y no podemos. ¿Hay otros héroes? Hay héroes que... Tienen un potencial económico bárbaro. Este... Y también... También sorprende, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia... A un hombre? ¿Qué lo hace épico? ¿Qué lo hace ir más lejos? ¿Qué lo mueve? Sí. ¿Qué lo mueve? ¿Qué pierdes para ganar otras cosas? ¿Cuánto das para recibir... Todo aquello que recibes? Hasta el día de hoy... Yo podría pensar... Y afirmar... Que probablemente yo no he dado lo suficiente... Para obtener lo que quiero. ¿Sí? Ayer... Ayer platiqué con un... Compadre... Con un querido... Que... Que... Que a veces Dios concede lo que pides... Y no siempre lo que pides es lo que más te conviene. Entonces... Si es cierto, deberías de dejar que... Que él decida... Lo que más te conviene. ¿Sí? Tristemente... No puedo yo afirmar... Que escuche su voz para decir... Vete por aquí, vete por allá. Vamos siguiendo nuestras corazonadas... Nuestras inquietudes... Nuestras limitantes... Nos van formando hacia un camino... Que es en el que estamos el día de hoy. Y al día de hoy... Lo que mi... Lo que mi corazón quiere es... Pues es bastante ambicioso, sí. La verdad es que... Si lo definimos... Como dice el libro de hábitos atómicos... Que no puedo dar una reverencia completa... Pero sí puedo decir que... Está muy, muy bueno. Y creo que tiene toda la razón. Dice que... En el capítulo... Dos o tres... O en el uno, no sé. En el inicio. Dice que... Los hábitos no se trata de... De... De decir... Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. A las nueve hago esto. Esa es la parte final. Los hábitos nacen... De definir quién eres. Quién quieres ser. O sea... Se trata de... De quién te quieres convertir. Cómo te ves. Cómo te sueñas. Eso... Esa es la diferencia, al parecer. Comenta ahí que... No tenemos por qué hacer un... Como decimos acá... Un giro de 360 grados. Bueno, no lo hagan. Un giro de 360 grados es quedar donde mismo. Si lo haces en moto, está de poca madre, ¿no? Está excelente porque te paseas. No, ahí dice que... Un cambio... Un cambio es algo mínimo. O sea... Una pequeña desviación. En la dirección hacia la que vas. Te mueve mucho. Sí. Así es de que... Si vas a empezar a hacer ejercicio, pues... Empieza caminando 15 minutos. No necesitas... Hacer una maratón. Y subir 20 cerros como... A mí me gustaría. Es insostenible, ¿sí? Entonces, creo que esto nos da una respuesta para lo que yo estaba haciendo en estos días. Estoy con la... Con la consigna... De hacer un negocio... Y un negocio tradicional. Porque debo de decir... Que ya intenté... Vender mis sistemas por internet. Y solo puedo decir que... Que no pude. Que fracasé. No sé por qué tengo que empañar estas... Estas vistas con esas palabras. Pero no pude. Escúchate a una empresa. Reciñé mi imagen. Publiqué. Y... Y créeme que se necesita mucha paciencia. Mucha... Constancia. Para mí parecería un paso natural. Que tengo dedicándome esto de los sistemas un buen tiempo. Y no.